Música Bueno, está amasando la... ¿Vale? ¿Veis que tengo...? ¿Veis que todavía tiene bastantes brumos de mantequilla? Por aquí, por aquí... También, ¿ves? Vale, la voy a achar. Y intento... T Wohnmir... ¿Vale? Y a la honda... Y a la tira... Ahora... ¿Vale? 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 El... ¿Vale? ¿Vale? Me tiraron pelín de harina, la verdad es que esta ha quedado un poquito blanda, el tema de la mantequilla. La mantequilla está en la mantequilla. Lo que voy a hacer va a ser darle así de cañuelo. Lo que voy a hacer ahora es partirlo, bolearlo y guardarlo en la nevera para que coja frío. Coja un poquito de dureza la masa que está muy blanda y lo pueda trabajar mejor, estirar mejor. La voy a cortar, voy a cortar de 200 gramos. Es una pieza bonita, suficiente para llevarla a ser distinto. Como vemos, sobre todo hoy vamos a ponerlo en frío porque nos ha quedado blandito. Va a la nevera, a la nevera bien tapadito, con fumado si queréis, para que no coja piel, sobre todo, eso es importante. Ponemos un poquito de aceite en el marmo, que está muy bien para estirar. Y lo estiramos. Ya tenemos la pieza hecha. La he puesto en una lata con papel, porque ya va a ir subiendo aquí. Tiene que doblar, yo creo que en una hora, hora y cuarto, tiene que estar a punto. Y entonces lo pintas. Yo he pintado con huevo, ¿vale? Pero la receta original lleva como una miel de caña o de panela, que se llama. Yo he cogido un poquito de azúcar moreno, lo voy a añadir en el huevo. Lo voy a... Yo nuevamente mezclo en huevo con miel de caña o panela. Miel de caña o panela. Aquí tenemos el pan venezolano. ¿Habéis visto este color que le da el huevo con ese poquito de azúcar? ¿Vale? Mirad qué bonito. Aquí por de atrás tenéis que tener cuidado de que no le vaya el huevo por abajo, porque si no, de pintarlo bien, no así mal como yo. Y ya, pero, mirad qué bonito queda por dentro. Vamos a cortar. Y bueno, esto es un manjar, ¿eh? Esto, de verdad, darle una oportunidad, probarlo y pasar a ser un pan que vale la pena a nivel internacional, un pan que vale la pena con un chef. Eso lo hemos hecho hoy, ¿vale? Y ya está. Espero que os haya gustado. Es una receta complicada, pero sí que tiene, bueno, sus cositas. Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!